Ay, por favor, qué tarde es. Me tenías preocupado. ¿Qué quería la policía? Bueno, pues en resumen y después de muchas horas ahí... A ver, ellos creen que estoy involucrada en el asesinato de Daniel. ¿Pero cómo? ¿Pero no te habrán acusado? No, pero no tardarán en hacerlo. Les escama mucho que Daniel cambiase el testamento unos días antes de su asesinato. ¿Y como tú eres la heredera, piensan que eres sospechosa? Eso parece. Qué tontería, vamos a ver. Pero tú no les has explicado que estás embarazada de él y que por eso te estó a tu favor. Claro que sí, sí, pero me temo que solo ha servido para sumar más argumentos a su tesis. ¿Qué tesis? La de deshacerme del hombre que me dejó embarazada y que casi me metí en la cárcel. Pero, por favor, pero eso es absurdo. Pero para ti y para mí, pero para ellos tienen muchísima lógica. Vamos a ver, ¿te han dicho claramente que eres sospechosa? No, pero todas las preguntas que me han hecho apuntaban a que sí. Ellos suponen que o le maté yo o que encargué la muerte de Daniel a un sicario. Hombre, que fue un sicario, eso está claro, pero no le pagaste tú. Fue el Rómulo Vargas. Ya, y yo he insistido muchísimo en eso, pero es que no me han hecho ni caso. Rómulo no recibió ninguna llamada ni ninguna visita que les hiciera pensar que él encargó la muerte de Daniel a alguien. Ya, ¿y? Porque estamos como en el caso de Lola, ¿no? Que Rómulo no tiene ninguna prueba en su contra y todas las que existen me apuntan a mí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer unas llamadas para ver si me entero bien de lo que ha sucedido. Oye, oye, tú no te preocupes, ¿eh? Por favor, por favor, son solo sospechas. No tienen ni una sola prueba contra ti. O sea que no pueden hacer nada en contra, ¿eh? Oye, otra vez. Venga, oye, 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 no, por favor, ¿eh? No, otra vez, no, 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 que no tiene nada que ver, ya lo tengo.